No pienses que me he ido, si algún día visitas mi tumba, no llores, solo imagina que estoy durmiendo. Te visitaré en el alba, te abrazaré con el viento, te besaré con la lluvia y cantaré para ti en silencio. No pienses que me he ido, porque entonces, entonces, si habré muerto. Si habré muerto. A los deudos.